Un coche sale de Estepona a Cádiz a 100 km por hora y otro de Cádiz a Estepona a 50 km por hora. ¿Cuándo y dónde se encuentran? Ahí hay dos incógnitas. No sé qué incógnita coge, si el tiempo o el espacio. Va a ser tiempo. Yo sé que este va a recorrer no sé cuántos kilómetros. Si este recorre x kilómetros, este va a recorrer 200 menos x. O sea, que la suma de lo que recorren los dos tiene que ser 200. ¿Cuánto recorre uno? Aquí he puesto x y voy a poner e. Despacio. ¿Cuánto recorre este? Este recorre la velocidad que lleva, que son 100 km por hora por el tiempo que está en la carretera, que es x. Ahora, ¿cuánto recorre el otro? El otro recorre, ¿cuánto recorre el otro? 50 por x, porque está al mismo tiempo en la carretera. Y eso tiene que ser 200. O sea, lo que recorre uno, que es la velocidad por el tiempo, más lo que recorre el otro, que es la velocidad por el tiempo, tiene que ser 200. Porque la suma de los dos tiene que ser 200. Y me queda. 150x igual a 200, y de aquí x es 200 partido de 150, que es 4 tercios. O sea, 1 hora coma 33. Vamos a ver. Si está 1 hora coma 33, este recorre 100 por 1 coma 33, recorre 133 kilómetros. Coma 3 es 3, porque eso es periódico. Y el otro, si está 4 tercios, recorre 50 por 4 tercios, que son 66,666. La suma de esto es 500 kilómetros. Así que se encuentran 1 hora coma 33, que son 1 hora y 20 minutos, porque un tercio de hora son 20 minutos. Recorren en 80 minutos, se encuentran. Y este recorre 133 kilómetros y este 66. No me gusta.